Entonces, ay, me saco como de, ay hijo de puta, malparido, oh dios mio No se rian, no se rian, eso ni puta gracia, ni puta gracia Ay mi corazón, lo llega a ser cuando estoy de pie, yo creo que me caigo Ay mi corazón Acabo de perderte, pero que están en tus labios, puedo buscarlos Ya, 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 déjenme en paz, ya déjenme en paz, pipipi